¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi príncipe? Uy Con perecita Tiene una pereza Una pereza tiene Oye Chunches Vamos Vamos a apagar Eso que quiere ir a apagar, ¿verdad? Ay, se quiere ir a apagar Mi chunchi de amor Quiere ir a apagar Uy Quiere ir a apagar Quiere ir a apagar Uy, se quiere ir a apagar No quiero Uy, como se cuesta con la madre Cuidando a la madre Por Dios Me guarda espalda Me guarda espalda de mamá Me como a veces el guarda espalda Si puedo Si puedo Comérmelo a veces Si puedo O no puedo Bebé Bebé Panzón Cotito Chocoquei Uy, por Dios Que pereza Chocoquei Chocoquei